¡Feliz cumpleaños, Elvira! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Elvira! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! ¡Feliz cumpleaños, mi adoro! ¡Feliz cumpleaños, tesoro! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! 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 ¡Feliz cumplea ¡Elpina! ¿Estamos ahí? Me ha hecho más presencia en la vida. ¡Elpina! Esta eres tú. Mira qué guapa eres. Espero que cumplan muchos más y que seas feliz siempre. Vale. Yo que me voy a morir mucho antes que tú, pero te lo agradezco de corazón todo. ¡Feliz cumpleaños, Elvira! ¡Feliz cumpleaños, bonita! ¡Feliz cumpleaños, te quiero! ¡Feliz cumpleaños, mi cielo! ¡Feliz cumpleaños, te adoro! ¡Feliz cumpleaños, tesoro! ¡Feliz cumpleaños, te adoro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!